Esquina Estamos viendo la velada y estamos en la puerta de Mariano Otra vez en casa de Mariano Enrique y Andrés nos juntamos Ahí están viendo nuestra reacción básicamente No hay mucho que decir la verdad Ahí está yo Miko Luego sigue la pelea de Alano Mariano ¿Eres Luis Miguel? ¿Te pareces a Luis Miguel? Ehh, la River Cuidado Cuidado Un interés así Se nota wey, se nota En el abdomen Mala postura wey Mira, mira, mira Ella, ella en las dos se va rápido Pero ama, ama le está dando Le dio con todo eh Ya sin pausa, sin pausa Wey, Mariana es más ágil Y tiene buena técnica Que flex Flex nada más se va A lo físico y ya Exactamente Flex, vale Dale, dale, dale Arriba, abajo, arriba, abajo Hasta la noquilla Ha sido un auténtica peleaza Por parte del dúo mexicano A Mablich Y a Lala Que se lleva Abajo, abajo Y arriba Vámonos Ese fue el golpe final Señoras y señores Quinto round Se le va todo el escenario encima eh Decisión unánime Por cuatro puntos Por cuatro puntos Gana Independiente Independientemente Independientemente O Ese fue el dolor De que a Todo el mundo arriba Pa De que En el 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 No sé qué ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Flex! ¡Flex! ¡Escina! ¡Vamos! ¡Loca! ¡Yo soy! ¡Yo! ¡Vicoria para Yo Soy Flex! Aquí todos coincidían El propio Jaime Ya había ganado 2-1 en Popinaca Luego de la pelea ¡Se está preparando! ¡Ay! 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 ¡Se está preparando! Y pues bueno, ahorita ya se acabó la velada Ahorita estoy con Mariano, el protagonista de Caño Novedad, eh ¡Qué novedad! ¡Qué chido! Pensada arriba Muy responsable Era un tope que quedaba En fin, pues así ya terminó el evento Sin palabras Todos quedamos shockeados Por el de Marrana Novedad Novedad, novedad Novedad Pero las demás ganaron las chicas Novedad Sí, novedad La verdad Es una pelea de las... De las féminas, vaya Novedades La de la mujercita le gana a la de los hombres Se meten con más rancazos Sí, sí, sí Está más chido Estuvo bueno, estuvo bueno Sí En conclusión, estuvo chido ¿Pelada del año 5? Sí, ya pues sí ¿Te imaginas? ¿Está seca? ¡Ojo! Digo que sí Sí Ya también digo esto Así que... No más que decir, ya tenemos que terminar este video Porque no queda la verdad Adiós 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 Adiós